para adquirirlo. De un reloj de 14 mil dólares, también sería algo muy cuestionable. Si lo ha comprado antes, bueno, habría que ver de dónde consiguió esos fondos. Quizá le sobró pues algo de plata cuando juntó la caución para pagar la libertad del señor Serrón. De repente ese es el origen. Habría que indagar, pero con lo que gana un funcionario público de la RENIEC, como era su caso, o lo que gana el presidente ahora, que son montos que si no son, digamos, despreciables, no dan para gastar 14 mil dólares en un reloj. En el plano regional tenemos información en vivo con Wilbert Zúñiga. Adelante Wilbert, te escuchamos. Información en vivo desde Arequipa. La Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto que hurtó 52 mil soles de la Municipalidad Distrital de Pau Carpata. Los hechos ocurrieron cuando el día de hoy, al promediar las 8 y 30 de la mañana, un varón identificado como Adolfo Pulch Salazar ingresó a la Municipalidad Distrital de Pau Carpata y en una distracción de la cajera sustrajo un paquete de dinero con 52 mil soles. Tras esto, huyó del lugar. La policía aplicó el plan cerco, logrando capturarlo en el distrito de Miraflores con todo el monto recaudado. El varón ha sido trasladado hasta la sede policial de la Divincri para las diligencias del caso. Informó desde Arequipa, Wilbert Zúñiga, para Exitosa, la voz que integra al Perú. Nos trasladamos hasta Junín. Tenemos información en vivo con Cristian Canchapoma. Adelante Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, información en vivo. Un joven identificado como Gabriel Orellana Guerra, de 20 años, perdió la vida después de caer de la plataforma del puente Carrión. Este joven, al estar en presunto estado de ebriedad con otros dos amigos, subió a la plataforma de este puente, de la cual perdió el equilibrio y cayó de cabeza, generando así su muerte. La policía del escuadrón de emergencia llegó a este lugar para poder ver la situación con los jóvenes que fueron testigos de la muerte de Gabriel Orellana. Lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvarle la vida y solo certificaron su muerte. Rápidamente ha sido llevado hasta la morgue de Huaguas para continuar con las diligencias correspondientes. Desde Huancayo, informó Cristian Canchapoma, para Exitosa 95.1 de la FM. Adelante con ustedes. Dos y seis de la tarde, entonces en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. A continuación, Exitosa Deportes. Radio Exitosa en Lima 95.5 En Exitosa presentamos Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Exitosa Deportes. Hay un debate aquí entre el productor Panés, Yang, y quien les habla con respecto al tema de apertura. ¿Qué pondrías en la portada del programa hoy para arrancar? Champions. La Champions, dice Panés temprano. Ya se conocen los cruces. Al Real Madrid le toca una vez más el Manchester City. Se vuelven a ver las caras. No es un partido apto para cardíacos, como dicen muchos. Pero bueno, a nivel local, se acabó la historia de Roberto Bosquera en la Universidad César Vallejo. También hay noticias, también. Sí. Ayer empató con Alianza Atlético de Suyana. Y el equipo trujillano está peleando por no descender. Esa es la realidad. Los dos equipos trujillanos en realidad están en la parte baja de la tabla. Increíble que Vallejo haya tomado la decisión en menos de 24 horas. Increíble para bien, por si acaso. Porque se ve que es un equipo que tiene aspiraciones altas y lo está demostrando con esta decisión. Bueno, ha ganado un partido. Bien, bien, bien por Vallejo. Bien, por Vallejo. O sea, a ver, nada en contra del profesor Mosquera, más allá que no es de mi gusto. Pero el fútbol es productividad y resultado. Exacto. Y aparte tampoco se estaba viendo un nivel de juego como para siquiera justificar. Y así mostrar igual algo de juego, también creo que era esperable esta decisión. Y a diferencia de otras temporadas, el señor Acuña, Richard, acompaña al equipo. Va a los estadios. Estuvo en Cajabamba, estuvo en el Callao. No se pierde un solo duelo en Trujillo. O sea, él ha observado in situ el rendimiento. El mejor compromiso fue contra Juan Carlos. Pócatelo también por el señor Rodríguez para tener conexión con la Torre de Control. Y dos puntos de retorno también, por favor, señor operador. Antes que entre, Jan, ¿por qué digo lo de Vallejo? Hay otros equipos. Uno menos. Hay otros clubes, como Alianza Lima, que se demoran una eternidad para tomar esa decisión. Ayer ya se conoció que lo van a ratificar, van a darle el espaldarazo ahí a Alejandro Restrepo. Y bueno, ya está, ¿no? Con sumado lo que se había adelantado incluso la semana pasada, ¿no? Los créditos que se lo lleven en el Twitter a otras personas, pero bueno. Atención, redacciones. Muy bien. Sí, bueno, ya. Perfecto. Señor Jan Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Oscar? Saludos también para Juan Pablo, para Piero, para Carlos Panesi, para toda la gente que sigue el programa. Estamos en YouTube también, amigo. Hoy leo comentarios, apresione me gusta. Te leen like también, que se suscriban, tienen la campana para llegar. Ya viene la hora del hola, amigos del YouTube. Para llegar al millón de suscriptores. Estamos cerca. Estamos a un paso. Sí. Impresionante. Estamos en 935 mil, puede ser, a ver. No, más, más, 948 mil suscriptores. Exitosa está a pocos metros de llegar al millón de suscriptores en YouTube. Para que le caiga la placa. Sí, claro. Para que Gonzalo acá venga con la placa. La placa al millón es dorada. Sí, que es plateada. Hay placa por 100 mil y por un millón, creo, y por 10 millones también. No hay de medio millón. No, 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 no. Solamente de 100 mil, un millón. Excelente. Y 10 millones. Ese día esperemos formar parte de la celebración con un equipo de redes sociales de Exitosa. Sería bacán. Será que se dé también y ojalá, ojalá se dé. Se dé pronto, bueno, se cae de maduro, ¿no? Muy pocos puntos para la inversión que han hecho. Algunos dicen, no, fue reciclado, que ya experimentado de Carvalho, igual también Bayón, llega Paolo con 40, pero igual muy pocos puntos para que continúe. Yo tengo una pregunta, Yang, y para Carlos también. Por el plantel que tiene Vallejo, ¿en qué puesto debería estar? Ahorita debería estar mínimo octavo, noveno. Lo que pasa es que cada uno tiene su perspectiva. No puede estar penúltimo. Si hacemos la comparación con otros equipos. Si tú fueras presidente con Paolo, con Carvalho, con Mena, con Bayón, ya listo. Si yo fuese presidente, para empezar, armaba diferente el plantel. Claro, pero conscientemente con lo que tienes, si es un poco de fútbol, lo máximo que le puedes exigir es quedar cuarto. ¿Cuarto? ¿Campeón no le puedes exigir? ¿Con este plantel? No, campeón no le puedes exigir. ¿Cuarto? Sí. Sí, claro. Pero si tú te has quejado de los laterales de enero. Pero cuarto lugar, no te digo primero, segundo, tercero, cuarto, o pelear por el cuarto lugar, o meterse a su americano. O sea, para ti, Vallejo, le hago la pregunta a Carlos también. ¿Es la cuarta plantilla del torneo peruano? Después de U, Alianza, Cristal y Melgar. Cada uno tiene su valoración del plantel, cada uno tiene su perspectiva. Yo sé que algunos lo ven por el lado del promedio de edad. Yo en este caso no tendría en cuenta el promedio de edad, sino también un poco la trayectoria de cada uno. O sea, Carvalho ha sido el último arquero campeón. Bayón ha sido el capitán del último equipo de uno de los finalistas del año pasado. Vas viendo también línea por línea que hay jugadores con un cierto recorrido, con un aceptable recorrido. Entonces, pero bueno, cada uno tiene su perspectiva. Yo coincido con Jan. De repente, apuntar al título es muy alto. Sobre todo porque Cristal, la U y Alianza están encima. Pero tengo una pregunta. Pero yo coincido. A ver, mi valoración va por otro lado. A ver, qué equipo, a ver, qué jugadores. Para ti están viejos los jugadores. No voy por ahí. El EDI es importante, pero les pregunto. A ver, ¿qué jugadores de Vallejo son pretendidos por otros clubes? A ver, uno, uno, ¿así? ¿Y lo pretenden otros clubes? No, pero puede jugar. Por eso, voy por ahí. A ver, si tú dices que es la cuarta plantilla, a ver. Pero Vallejo no puede amar. Hay dos jugadores. Hay dos jugadores. Mena y, bueno, Vélez es bueno, pero aparece muy intermitente en su rendimiento. Mira cuánto tiempo lleva en la Vallejo. Es un muy buen jugador. Vallejo viene de ser campeón como titular en la U. No viene de ser suplento, no viene de jugar en Unión Comercio. O sea, para ti tiene que ser convocado a la selección, Carvalho. Viene de la U, no, pero viene de la U. Por un tema de edad ya no va a ser convocado. O sea, por un lado lo destaca, si por otro no. No, por la selección no. No, por la selección no. Por el torneo local sí. Pero muchachos, pero decir que Vallejo es la cuarta plantilla, Torneo, por lo que parece que es una percepción equivocada. Para tener jugadores, tener un buen plantel no necesariamente tienen que ser seleccionados. Hoy el avanderado después de Paolo Guerrero en Vallejo es Carlos Azquez porque ha sido convocado una vez más a la selección. Pero también está Mena por rendimiento, también por goles. Mena, Vélez, claro. Mena de lejos es el mejor. Es un campeonato que no es eliminatorio si no es la Copa América. Es la Liga 1 donde tiene que tener futbolistas de determinadas características. Sabes que es un poco complejo el campeonato. Tienes que ir a la altura, al calor. Y hay jugadores que ya han jugado muchas temporadas en esta Liga 1. Y los tiene Vallejo. No ha dado con la tecla mosquera. Son muy criticados los laterales. Bueno, tendrá que apostar por Santibáñez, me imagino, el lateral izquierdo que creo que está lesionado. O bueno, que Loyola recuerde un poco sus buenas épocas, ¿no? Hace cuánto tiempo esperamos la explosión de Loyola. Desde el 2016, cuando Gareca lo convoca a la selección, luego se va a volar, regresa rápido. Pero tampoco va a ir un futbolista de renombre a Vallejo así nomás. Entonces, dentro de sus posibilidades ha contratado, creo, mucha experiencia. De repente no había un poco el balance, pero es lo que hay en el mercado también. No, también debe ser de repente incómodo para el presidente, el dueño de Vallejo. Oye, Comerciantes Unidos tiene 14 puntos, ¿no? Guarda. Huancayo también. Melgar se entiende. Bois tiene 9 puntos también. El partido que jugó con Vallejo fue muy malo. Estamos penúltimos con 6 puntos. Penúltimo. Estamos para estar penúltimos en 8 fechas. No seas malo. Y cada vez que perdió o empató, mereció perder o empatar. Entonces, el equipo no funciona colectivamente. Bueno, continúa, acá lo dijimos, porque eliminó a Huancayo de local. Si se jugaba en la altura, seguramente pasaba a Huancayo. Pero en el llano, bien Vallejo, gran segundo tiempo y lo pasó por encima. Pero ese partido le dio un par de partidos más nada más. Porque sabíamos que si ese partido lo eliminaban a Vallejo, chao. El primer tiempo de Vallejo contra Cusco, el día que debuta Paolo Guerrero, fue desastroso. Defensivamente, en la volante, en ataque, era Mena solo intentando. Paolo jugó dos partidos y no ganó ninguno. Y el resto desentonaba. Empató uno. Y la victoria contra Huancayo. Y perdió con Bois en la Liga 1. Jugó dos partidos en la Liga 1. Sí, claro. El 2-2 contra Cusco y la derrota contra Bois. Porque muchos dicen, ha tenido una buena pretemporada Vallejo. Ha tenido buenos resultados en los partidos internacionales. Entonces, ¿qué hacemos? No hay una relación entre lo que hizo en la pretemporada con lo que está haciendo en la Liga 1. Así como Cienciano. También Cienciano tuvo malos resultados en la pretemporada. Perdiendo en la tarde el papá, ¿te acuerdas? Sí, está cuarto, ¿no? O quinto, bueno. Está entre los primeros Cienciano. Y de la altura también, ¿no? Entonces, eso también reafirma. Porque muchos dicen que a un técnico hay que darle tiempo para que se note su idea de juego. El que es bueno, en pocos días lo demuestra. Y no necesita tanto tiempo. ¿Puede jugar mejor Vallejo con este plantel? Sí. Sí. Puede tener mejores resultados. Pero no es el cuarto, como dice Yang. Puede tener mejores resultados. Cuarto, no. Yo creo que es un equipo que va a luchar el último cupo para la Sudamericana este año. Cristal, la Alianza, la U. Ya, por ahí. Los de altura. Y de quién más, a ver. Cienciano. Por plantel. Cienciano. Cienciano, por plantel. Cienciano, escucha. En arriba es bravo, ¿ah? Perdón, en la altura es bravo. No, por plantel. No, por plantel. Juan Cayo. No, por plantel. Por economía, por complejo deportivo, por todo eso. Está para quedar octavo. No, está para mínimo quinto, cuarto. No, no sale de ahí. ¿Y qué puesto quedó la temporada pasada? No sale de ahí, Vallejo. Octavo. Pero ha invertido ahora. Con otro plantel. No tenía a Carvalho. Es verdad. Ni a Bayón, ni a Paolo. Acuérdate que en el arco tenía dudas, ¿no? Ahora trajo a Carvalho. O para ti Carvalho no es una garantía. Carvalho es un buen arquero. Sí. Fue de lo mejor, por algo sube la terna, ¿no? Sí, además porque en esa posición el tema de la edad es relativo. Yo no soy tan estricto con el DNI de los porteros. Yo hablo de rendimiento. Y el rendimiento de Carvalho ha sido bueno. El jale de Nemustier me pareció bueno. A mí me llamó la atención que salga de Melgar, siendo uno de los mejores defensores de la Liga Peruana en los últimos dos años. Junto con Galeano y la Sudamericana recordada. Asco, ese está en buen nivel. O sea, estás hablando de que es una columna vertebral. Ahora, yo no contrataba a Yosemir Bayón. Me parece que Bayón ya desde el punto de vista físico le cuesta. Es un volante de recuperación de marca, pero no tiene mucho juego. Y sí que es casi el mismo corte, pero con menos años. Trabajó un poquito su rendimiento desde hace unos años. ¿Tú crees que llegaron por Mosquera también, Carlos? Pero sigue siendo aceptable. Llegaron porque terminaron contrato también y no le costó nada. Pero Mosquera aprobó, ¿no? Mosquera los trajo, aprobó también, porque él es un técnico que siempre lo ha dicho, ¿no? Él se impone. Se hace lo que él dice, tiene los jugadores que él quiere. O sea, él se impone. Son jugadores avalados por él, que han llegado y no han rendido. El equipo no ha funcionado. A partir de que no hay laterales de gran nivel, seguramente por los costados. Falta un volante mixto en el medio. ¿Quién es el que hace jugar a Vallejo? ¿Quién es el que saca al equipo? Ahí es donde de repente ha tenido mala suerte. Sí, Vallejo con Oscar Barreto, que es el colombiano que tuvo muy buenos números según estas aplicaciones, estos softwares, ¿no? Que yo en verdad no confío mucho, pero lo contrataron también en función a eso. Tuvo un buen año en Unión Comercio, un equipo que peleó por no descender. De hecho, se salvó en la última fecha. Desconozco por qué no ha sido titular indiscutible. Porque entre que lo ponían, lo sacaban, no alternaban. Entonces, es una posición sensible la del 10, ¿no? O mixto, como quiero decir. El hombre que te hace jugar. Y él no tiene. Pierda Silva es una apuesta. ¿Benavente para cuándo va a estar? Benavente no está al 100%. Benavente hace cuántas temporadas que no está en buen nivel. O no dura 90 minutos, en todo caso. Después de su lesión regresó, pero hoy Benavente es un futbolista más de los que ilusionó, prometió y al final no pasó nada. Falta el 10. Falta el 10. No sé si decir que no acertó con la contratación de Oscar Barreto, pero lo cierto es que no está jugando. Y ahí ya estás adoleciendo. Después a Jairo Vélez lo han tirado a la banda. Yo creo que este es uno de los errores de Mosquera. Si no el principal, en todo caso. Tirarlo a la banda, lo desperdicia. Vélez tiene que jugar al medio. Y lo demostró en el partido de Sudamericana. Sí, jugando por dentro. Porque por los costados es difícil para él. La banda lo limita. Él es un futbolista que requiere más campo de acción. Y después en el camino, Mosquera se dio cuenta que había un futbolista que no podía ser suplente, que es Ramírez. Más conocido como Jarra. Es claro. Apelativo que genera la emoción del productor, sobre todo hoy viernes. No, pero a ver, lo de Ramírez, Vélez, Mena y Guerrero debe consolidar ese cuarteto, ¿no? Ese creo que es el cuarteto. Y un error histórico de Mosquera que viene ya de otros clubes, de otras temporadas, es no confiar en los jóvenes. Tienes al chico Laia que tuvo partidos muy interesantes. Más que interesantes con Abreu. Con Roberano en la suba, Inter rindió. De hecho fue su goleador. No le ha dado la confianza suficiente. No le ha dado los minutos. Para mí es un elemento excepcional. Deberían darle más oportunidades a Estefano Laia, a Chalaco, él. Y al otro chico que también rindió incluso en la selección, su 23, es Francesco Flores. Él es el que le hace el gole a Chile, ¿no? Exactamente. Bueno, salvo que estén lesionados, no los miran. Entonces, tú mismo te reduces, te autorreduces las posibilidades. Porque ese es el plantel de Vallejo. Tiene chicos también que hay que observarlos, hay que dar la oportunidad. Por ejemplo, si Loyola no te rinde, bueno, dale a Santi Ibañez la oportunidad. A Santi Ibañez o al chico Quiñones, que también quedó fuera de la sub-23 por, bueno, Juan. Por, ah, Juan Quiñones, claro. Por detalles mínimos, ¿no? Creo que por ahí pasan los errores de Roberto Mosquera y el nuevo técnico tendrá que darse cuenta de ello, ¿no? Sí, tendrá que hacer magia también para mejorar a los laterales. Vamos con Carlos Chávez hasta Trujillo para que nos cuente información calientita. Ciudad de la Eterna, primavera, imagina un calor bravo hoy. Así que hacemos contacto directo con Trujillo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Bueno, sí, sorprendido primero por lo que ocurrió el día de hoy en la Universidad César Vallejo. ¿Tú creías que el empate en Suyana lo salvaba Mosquera? Sí, lo salvaba Mosquera, pero ojo que el equipo no viene bien. Tanto futbolísticamente como en la interna, que es lo que se maneja acá. Ajá. El equipo no viene bien y lamentablemente eso le terminó pasando factura al buen Roberto Mosquera, que tenía muchas expectativas desde el año pasado. Es más, él hablaba y señalaba que este año Vallejo debería conseguir su primer título, ¿no? Y es para eso que él arma este plantel, porque este plantel es íntegramente Roberto Mosquera. Fueron sus pedidos, se quedaron los jugadores que están. Y prácticamente, digámoslo así, se aceptó los caprichos, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, de lo que solicitó Roberto Mosquera. Bien lo conversábamos nosotros hace unos días con el tema de la Copa Sudamericana, en donde señalábamos y manifestábamos que este triunfo ante Huancabia en Copa Sudamericana podría darle otro aire, podría darle una segunda oportunidad, que fue así, pero lamentablemente los malos resultados en la Liga 1 le terminan pasando factura. Según el comunicado, indica un tema de salud, que Roberto sí lo ha estado pasando. Lo ha operado, ¿verdad? Claro, eso es cierto. Es más, hay un partido, me parece, de Liga 1 que no aparece en el banco, reaparece para la Copa Sudamericana, pero tú lo veías caminar por el estadio o en los entrenamientos y físicamente Roberto no estaba bien. No estaba bien y, bueno, eso es lo que expresan. Según el comunicado, que es un tema personal, un tema... Bueno, siempre los comunicados tratan de barajarla y maquillar la salida de los técnicos, pero aquí netamente es por resultados, no hay más que aclarar. Sí, sí, eso es muy cierto, ¿no? Ahora, acá en Trujillo han empezado a manejarse diversos nombres sobre la salida del profesor Roberto Mosquera, pero quien más ha agarrado fuerza es Tiago Núñez, quien sería el reemplazante de Roberto Mosquera en la Universidad César Vallejo, según se sabe, y hay una primera conversación con Tiago Núñez para que tome el equipo y, sobre todo, aprovechar, aprovechar esa para que tenemos por el tema de la selección para que pueda llegar a Trujillo, ¿no? Se decía que Tiago iba a llegar también a hacerlo porteño, pero ha quedado descartado de todas maneras. Otro que también se mencionó que a Trujillo ha sido Mario Viera, pero Mario Viera, según la información que manejamos, claro, ha estado en Vallejo buen tiempo, ha estado en Manuzi también buen tiempo, conoce el medio, pero Mario tiene un tema personal que tampoco le posibilita, le posibilita en este momento agarrar a la Universidad César Vallejo. Ojo, que Vallejo, el técnico que va a llegar va a tener que hilar fino, porque es un fierro caliente, primero porque tiene objetivos muy prontos, como en la Copa Sudamericana. ¡Ay, ay, ay! Tres partidos bravos le vienen, más allá de que todavía no sale el Tichur, pero igual la competitividad y la dificultad es alta. No, y aparte de eso, lidiar con el tema de escalar en la tabla de posiciones en la Liga 1, ya estamos prácticamente siete fechas avanzadas, y la cantidad de porcentaje de puntos que tiene Vallejo es preocupante para la inversión que tiene, para la calidad de jugadores que tiene en el plantel, y que de hecho la familia Acuña pensaba tener otro panorama a esa altura del año en el campeonato, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, hablaste de un tema de la interna. La relación de los jugadores con Roberto Mosquera era buena, es verdad que no podemos sintetizar todo esto porque hay casos y casos, pero desde ese punto de vista, ¿había algún rumor, información sobre alguna discrepancia? Había cierto malestar, especialmente desde la llegada de Paolo Guerrero, en la que lamentablemente hubo algunas declaraciones poco afortunadas, digámoslo así, en la cual señalaba, por ejemplo, decía nosotros, la última conferencia de prensa que estuvo presente al finalizar el partido de Liga 1, manifestó, ¿no? Nosotros tenemos un jugador fuera de serie. El plantel es bueno, pero nuestro jugador fuera de serie, que es Paolo, pues... Le da mayor exposición a la Vallejo, porque mira, Carlos, estoy sincero, mano al pecho. Si Paolo Guerrero no estuviese en la Universidad César Vallejo, no estaríamos hablando de la salida de Roberto Mosquera como técnico. Así de simple. Entonces, es Paolo el que ha llevado a la exposición, y bueno, para los jugadores es un arma de doble filo, porque si antes Vallejo perdía, bueno, había molestia, molestia, tienen una hinchada pequeñita, no pasa nada, y los jugadores siguen tranquilos en su día a día. Pero ahora, cuando Vallejo juega mal, se comenta, es portada, hablan todos los medios, o sea, ya los partidos de Vallejo pasan a ser prioridad tres o cuatro al momento de observar los compromisos. Y no solo por la prensa local, también por la prensa nacional, y además de los rivales, ¿no? Por ejemplo, esta última fecha causó mucha extrañeza, aunque ya se manejaba la información de que Paolo viajaba, no verlo, ¿no?, en su dana, ¿no? La prensa ya también criticó un poco el tema, ¿no?, que viene sin su estrella, señalaba eso, y eso también parece que un poquito le ha pasado factura, ¿no? La interna del equipo ha señalado muchas facilidades, ¿no?, y se ha trascendido de que muchas facilidades, muchas comodidades se le estaba tratando de dar a Paolo por tenerlo bien, por tenerlo tranquilo, y eso habría calado, pues, un poco en la interna de los demás futbolistas, ¿no? Y que prácticamente se ha acomodado el equipo, tanto en la interna como en lo futbolístico, para Paolo. Date cuenta que se han movido piezas hasta dentro del campo para tratar de acomodarlo a Paolo y mantenerlo como único nueve, que ha dado resultado hasta cierto punto en fin, pero lamentablemente es lo que ha pasado, ¿no? Es verdad. Bueno, Carlos, muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa comercial a los dos gigantes para toda la gente de Trujillo, y esperamos novedades con respecto al nuevo técnico de la UCB. Listo, pausa y volvemos al toque. La hora en exitosa. Dos de la tarde y treinta minutos. Radio exitosa, en Lima, noventa y cinco punto cinco. Complementa el desayuno de tu hijo por las mañanas con Milo, porque tiene vitaminas, minerales, y está hecho a base de malta. Milo, energía para dar lo mejor. Alto en azúcar, evitar el consumo excesivo. Regresa a clases con todo. Recarga tu prepago Movistar desde siete soles. Regístrate en la web y participa por una gift card de mil quinientos soles para tus útiles escolares. Además, te llevas apps ilimitadas. ¿Qué esperas? Movistar con todo. Va y vas el 20 de marzo de 2024 para clientes preplan y toon que recarguen desde siete soles y se inscriban en el formulario. Stock de tarjetas o de exo. Diez unidades. Apps promocionales. WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Exitosa, la voz que integra al Perú. ¡Hey, tenemos nueva señal! Exitosa tiene nueva señal Porque es la voz que integra todo el Perú Siempre contigo ahora en Movistar Ahora en Canal 34 34, 34 en Movistar 34, 34 en Movistar 34, 34 en Movistar Y 734 en HD Radio Exitosa en Lima 95.5 Radio Exitosa en Lima 95.5 ¿Hasta cuándo no hay Liga 1? El 28 en 15 días En 15 días Bueno, 14, ¿no? Bueno, hoy estamos 15, ¿no? En 13 días Estamos 15, nada Oye, lo he hecho, Ian Rodríguez Siempre que tiene información Oye, paga YouTube Carlos, no Paga los 23 23, ya me había olvidado Ay, tú también cobrabas rico En tiempo de pandemia No, ahí no más Ahí no más Tú me conoces Ese equipo de trabajo también tenía caro Tú sabes que Nuestra faceta en YouTube Donde estuvo Carlos Panés También durante buen tiempo Y JPT Era más amor al deporte Que por dinero Sí Lo hacían por deporte Como el comercial de SMD Sí, nos dimos el lujo De trabajar por amor al deporte Ah, está bien No, pero es una etapa ya Terminada, culminada ¿Circula la información De que Zone como Mixto Panés? Zone de volante interno Sí, sí sé de dónde surge esa información Sí sé quién lo dijo ¿Quién lo dijo? Hay que citar la fuente, ¿ah? De verdad Porque Háganlo ustedes si desean A ver, yo voy a averiguar Dame un segundo Sí, sí Yo voy a averiguar Está bien Ahora, Jan es el que ha puesto la información en la mesa Sí, sí, yo sé A mí no me gustaría que Claro, claro No, salió No, es que Acá se dicen muchas cosas Y yo no escucho que digan Jan Rodríguez Yo no escucho que digan Oscar Pano O Carlos Panés Ah, no, pero yo sí Hay que ser recíproco Yo sí A ver Hay que ver cada uno con ese estilo Pero no, no Bueno, voy a averiguar Porque usted no me quiere decir Quién ha dado la información No, no, voy a averiguar A ver Zone de volante interno Claro Bueno, es la posición donde A ver Ya Voy a A ver Vamos, señor Panés Me había olvidado Yo no hablaría de ese tema Ok Es lo que yo digo Porque, ¿muy temprano? O O te parece que A ver Mira, voy a estar ahora A las 4 de la tarde Acceso a Videna Hoy y mañana Ok Y voy a hacer el esfuerzo Voy a hacer algo ahí Para Enganchar ese y otro tema No debería enganchar ese tema En realidad Bueno, en fin Pero Igual hay que Descartar en todo caso Y quiero Averiguar el otro tema Que lo tengo pendiente Desde el lunes Que lamentablemente No pude hacer mi pregunta Quiero ya De una vez que se aclare Y yo creo que Sí se puede Estamos ante un técnico Que Entiende Que hay temas Que no hay por qué Dilatarlos ¿No? Así que Vamos a hacer ahí Una gestión A ver si Si se da Y todo Para que la gente sepa En realidad Para que el hincha Ya lo sepa No hay misterios En el fútbol Y Y entiendo que El comando técnico Piensa igual Así que Y me da gusto A ver Con respecto a la posición De Sone Por derecha Hay alternativas No, no va Por derecha no va No va Está bueno el tema de Sone Me gusta Como lo están encarando Tiene a Sidero De usarlo como un volante interno Acompañando a A Sidero Acá pasa la página Que subió Que subió Ah, una página fue A ver A ver, a ver Muy bien Ya me dicen Jan Rodríguez Oficial No, acá ponen como fuente Gustavo Peralta Y Coqui González Ya está Un abrazo para Gustavo Y para Coqui también Muy bien Siempre con buena información A toda la gente que está conectada Presión de me gusta en YouTube Nos han pedido familiarizarnos Y tener más interacción Con los muchachos Que están comentando Ya luego Piro se encarga De la selección Escúchame Jan Pero está bien Ellos tienen derecho A dar lo que le da la gana Siempre con respeto Ahora El que selecciona los mensajes Ese señor Panduro Así que si usted quiere Amigo o seguidor Una preguntita Le gusta el YouTube Que su mensaje Ya tenemos que hacer parte Del YouTube hermano Le gusta A los dos le gusta mucho el YouTube Sí A usted también Que a mí también le gustaba el YouTube Uno selecciona lo que ve Así es Pero a usted le gusta mucho el YouTube Sí, sí Pero hay que saber también Que él le da Humildemente hace tres años Dejamos una huella ahí Otros lo están imitando Por ahí, ¿no? Pero bueno ¿Te refieres a la tertulia? O otra cosa Además de la tertulia Obviamente Además de la tertulia Porque la tertulia es un programa Fundado por JPT Lo de la tertulia fue hace Él es el productor Sí, claro Lo de la tertulia fue Lo de la tertulia fue hace cuatro años Y sí, sí También fue muy importante Sobre todo un momento Divino, ¿no? Que fue post Pandemia Bueno No, desde el inicio de la pandemia Dentro de la pandemia Dentro de la pandemia Sin fútbol además Yo hablaba de hace tres años Otro programa Pero está bien Y hoy No, no, no ¿Por qué no? No, porque no es necesario Sí, es necesario Y hay una estructura ¿Qué te frena? Lo importante es que la gente lo sabe Nada más No, no hay que Ok Pero presione me gusta No, la gente conectada Dale like a este programa Sobre Sonny A ver Entiendo que tú hablas de Asidero Porque él ha jugado Sí, de medio centro Y tiene técnica Es muy técnico Sonny Ha jugado incluso por izquierda Pero hace años Ya hace Temporadas Ya está moldado como Lateral derecho Por eso yo digo que Y por lo que sé Don Jorge Fosati No es De cambiar Así nomás Las posiciones De los futbolistas Lo quiere ver en vivo A ver qué tal Y eso me gusta Y ese es el segundo Y el tema más importante Lo traiga Tanto hablan de Sonny Que lo ponga Tanto han pedido Lo han criticado Lo voy a poner Primero lo va a ver entrenar ¿Sí? Lo va a ver entrenar Y a partir de ahí Se ganará sus minutos Que probablemente Sí los tengan ¿Tú crees que sea Otro Benavente? Que viene Juega un par de partidos No, aguanta, aguanta Lo cambian de puesto Frena, frena Lo ponen por derecha No rinde No se revela Nunca jugó bien Nunca fue Un jugador Que aporte al colectivo Y banca O sea, de arranque Tú le bajas la llanta Pones un mal ejemplo No, le pregunto Porque Eres negativo No, yo quiero verlo jugar Yo quiero verlo ser suplente De advíncula No de volante mixto Son contextos similares Pero diferentes técnicos Porque no es el nuevo La Padula mejor Y ergo diferentes criterios La Padula venía de Italia No había lugar para otro jugador Que no fuera la Padula Pero mira Oliver Sone ¿Cuánto tiempo tiene En la primera división de Dinamarca? En el comentario con la Padula La Padula vino Porque a la Padula le fue bien Tú estás citando el ejemplo De un jugador Que le fue mal Lamentablemente Que era el 9 Que no confiamos en Ruidías Que estaba lesionado Paolo Acá viene Sone Y tienes Advíncula Repito Apolo Que no me gusta Para la selección Pero para Fosati va a jugar él Es Advíncula Apolo Perdón Mucho más con Don Jorge Fosati Va a entrenar Va a volver a tener La posibilidad ¿No? De trabajar con él Ya Y vamos a ver ahí En los entrenamientos Se ve Puede ser A ver Tanto se habla Que Quispe Va a ser Fosati Como Cueva Gareca No necesariamente Quispe más disciplinado O sea Va a ser Lo de Yotun Con Gareca Del extremo De lateral izquierdo Va a pasar lo de mixto Lo que hizo Gareca Con Yotun Que era toda la vida Por izquierda En Cristal Galvez Y Malmo ¿Y qué hizo? ¿De qué jugador Me estás hablando? De Yotun O sea Sacarlo de la banda Y usarlo como un volante interno A Yotun lo va a volver A poner de lateral No Como hizo Gareca Con Yotun De lateral A volante visto ¿A quién? ¿Qué jugador? A Sony Ah con Sony Ah ok ¿Se puede hacer con él La misma fórmula? Mira Sí Se verá O sea Yo sé que tiene Sus internos definidos Yo sé que tiene ya Un plantel definido Al menos para afrontar La Copa América Hay cinco ausentes Y bueno Y estos partidos Justamente sirven Para ver de qué están Hechos Los chicos que por ahí Tengan la posibilidad No descartes a Noriega No descartes a Tábara No descartes Bueno al propio Sony Por ahí alguno u otro Que se me está escapando Pero Es lo que tienen Estos amistosos Pero No perdamos de vista Que ya hay una base Prácticamente Creo que ya lo estamos viendo O sea A lo que voy Para ser más resumido No se esperancen Y no se generen Falsas expectativas Con El chico que viene De Dinamarca Porque es un chico No es una superestrella No es un consolidado Y al cual Con mucho respeto Casi nadie Ha seguido Y ha visto jugar Yo lo quiero ver Puedes ver un compacto Puedes ver Youtube Que no es lo mismo Totalmente de acuerdo Yo no lo pido como titular Pero al menos Que lo pruebe Por la banda derecha Siendo suplento Jugando el segundo tiempo Primero Por Advinco Primero que conozca Sus compañeros bien Que se adapte a ellos Ya ha venido también ¿No? Si Ya quiere jugar Ese entrenamiento Un par de veces No muchos tampoco Creo que la gente No es tonta El problema es que va a jugar Contra dos rivales Desastrosos Y tampoco dejarnos engañar Por el rendimiento de Sony Contra Nicaragua Que dijo Juan Pablo Que va a venir con suplentes Y contra Dominicano En un rato vamos a hacer contacto Con un colega de Nicaragua Porque la verdad La información que tiene Es Es fuerte Más allá de fuerte Jan Es triste Para nosotros Porque ya si Nicaragua Viene sin titulares O con O con un plantel reducido Sin cuatro o cinco futbolistas Que normalmente son los que Arrancan Bueno Que ganas de tirarle barro Al proceso En serio No, no Al proceso no Pero hay que decir la verdad Yo no puedo ocultar Si el rival viene disminuido Lo digo Y listo Es el rival que eligió Fossati Lo respeto No estoy de acuerdo Bacán Ustedes siguen en el juego De Europa Por lo general Quienes son el primer rival De los equipos grandes Real Madrid Bayer No sé Ponle el nombre que quieras ¿Te refieres en la temporada? Claro Bueno Ahora está de moda ir a Estados Unidos Y juegan contra el United Siempre te juegan A la semana que empieza la pretemporada Te juegan con un equipo de la región En Alemania sobre todo Y meten 11 a 0 17, 20 Sí, porque le sobra Le sobra tiempo al técnico para trabajar Está en el día a día Claro Y luego se va en Estados Unidos Y arman partidos amistosos Con 90 mil personas Y ganando buen billete Bueno, estos amistosos No pueden ser algo similar Como para soltar piernas Pero Carlos ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que temo yo? Para conocer Y siempre te dije esta frase Para acercar a la selección A la gente de alguna manera Pero la gente no Tampoco se come el cuento Pues Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa si le metemos 4 a Nicaragua? ¿Da para ilusionarse? No, el resultado ¿Te van a brillar los ojos ya? No, de ninguna manera El resultado está en un segundo plano Y el rendimiento va a ser relativo también Porque si Perú es una máquina Funciona Y es un relojito contra Dinamarca Sí, no Hay que controlarnos Porque si no llega a suceder eso Van a criticar a la selección Y con justa razón O sea, tampoco No es que sea fácil No hay que confiarse Yo recuerdo el Perú 5 Haití 0 En Matute Y fue para soltar piernas Es muy parecido Lo que va a pasar Sí, sí, seguramente Pero Pero era para conocer O para hacer un primer contacto No solo con la gente Sino también que los futbolistas Hagan un primer contacto Con el esquema, ¿no? Yo lo veo así No se está jugando nada No son puntos oficiales Pero bueno La gente que lo entienda Como guste, ¿no? Ya se confirmó también Que se van a jugar dos amistosos más En Estados Unidos, ¿no? Previo a la Copa América Que eso seguramente Sí tendrán Serán rivales de ribetes mayores Y servirá para Afrontar la Copa América, ¿no? Pero bueno Esa es la hora de la verdad Y son rivales de otro nivel Sí, sí Pero yo no entiendo Cuando Fossati dice Que los equipos A los que vamos a enfrentar Ahora en unos días Son similares A los que vamos a encontrar En la Copa América Y eliminatoria Eso me hubiese gustado Preguntarle también Ahí se equivoca También Esa sería una de mis preguntas Pero no hubiese sido mejor Que Fossati diga Una lástima que nadie Se lo haya preguntado A ver En la conferencia Yo creo que Fossati Ha tratado de De dorar la píldora Creo que en ese aspecto Había que ser un poco más sincero Y decirle a la gente ¿Saben qué, muchachos? Son rivales para comenzar Para recuperar la moral Para que el equipo Se reencuentre No sé Son rivales de ribetes menores Pero muy menores Para que el equipo Comience ganando, ¿no? Vamos hasta Nicaragua Con Nectalí Mora Algo de Ricardo, ¿no? Vamos con Nectalí Mora Hasta Nicaragua Para que nos cuente Novedades de la selección Que enfrentará Perú En los próximos días Aquí en Lima Colega, ¿cómo está? Muy buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes A todos La verdad que es un placer Estar con ustedes Compartir un poco De la selección nicaragüense Como usted bien lo decía Es un rival pues menor Para Perú A pesar de que Perú Está en los últimos lugares Ahorita Pero sigue siendo una Selección importante Por lo menos De este lado Del continente Consideramos que Perú es una selección Importante Y que a nosotros En lo particular Nos va a servir Para crecer Porque el fútbol Nicaragüense Viene evolucionando En los últimos Ocho años Nueve años Y esta evolución Se ha dado A través de partidos Como con la selección De Perú Que le ha permitido A nuestro futbolista Pues elevar Su nivel futbolístico Claro Nicaragua Empezó 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 su evolución A partir del 2015 En las eliminatorias Rumbo a Rusia 2018 Ganándole a Jamaica En su propia casa Algo que No había podido hacer Ni Estados Unidos Ni México Y lo logró Nicaragua A partir de ahí Despegó futbolísticamente La selección De fútbol Y ha tenido Muchos enfrentamientos Con selecciones De Sudamérica De hecho que Perú Va a ser la quinta selección De Sudamérica Porque en el 2017 Se enfrentó A Bolivia Dos veces Y después volvió A enfrentarse a Bolivia En el 2019 Y también se pidió A Argentina En el 2019 Ya con Ya con El técnico Escaloni A cargo Y Nicaragua A propósito Nicaragua Tiene un dato Que es La única selección En la era De Escaloni Sí Que se ha enfrentado Con selecciones De con Bacafo Nicaragua Es la única Que le ha marcado A la selección De De Escaloni En partidos amistosos Y ya lleva Más de 20 Partidos O más de 20 Rivales De con Bacafo Que se ha enfrentado Esta selección De Escaloni Y Nicaragua Ha sido la única Que le marcó Un gol allá En Argentina En un amistoso Del 2019 Nectalí Y después jugó Partidos Dígame Yo recuerdo El año pasado Un domingo En la mañana En Asunción Se juega el partido Paraguay-Nicaragua Un horario atípico Aquí en Perú Era Día del Padre Si la memoria No me falla Y ese día Me llamaron la atención Algunos jugadores Por ejemplo Coronel Smith El que llevaba La 7 Y por ahí Un par de volantes más Montes De esa base De esa base Que enfrentó A Paraguay Hace ya Un año Aproximadamente ¿Cuántos jugadores Vienen? ¿Era ese el equipo Titular? ¿Era un equipo Mixto? ¿Qué nos puedes contar De esa referencia Que tenemos aquí? Ok Esa selección Va a algunos De esos De esos futbolistas Ahorita Montes Y Smith Se encuentran lesionados Montes Se operó Hace poco Y Smith Se operó El año pasado Tiene una lesión Bastante seria En el tobillo Entonces No va a poder Contar el seleccionador Con esos dos futbolistas Este También No va a ir El lateral Derecho titular Ni el suplente Porque los dos Están Están lesionados Correcto Josué Quijano Es el lateral Derecho titular Está lesionado No va a viajar Ni tampoco Neftali Perdón Él se llama Neftali Casualmente Tiene mi mismo nombre Pero él es Neftali Rodríguez Y milita En la primera división De Costa Rica Que es el segundo Lateral derecho También está lesionado Entonces Tiene baja Importante Pero El seleccionador Marco Antonio Figueroa Confía mucho En el Futbolista Nicaragüense Lleva apenas Cinco jugadores Que militan En el extranjero Él confía mucho En el futbolista Nicaragüense Y él ha dicho Que hay jugadores Talentosos Y él le da la oportunidad Para que se muestra Para que la gente Lo mire Y lo pueda fechar Algún equipo Yo creo que esta selección Va bastante golpeada Porque estos jugadores Son importantes Sin embargo ¿Con cuántas bajas viene? Porque el productor El productor Nos dijo hace un rato Ojo que Nicaragua viene con bajas No es el equipo titular A ver cuéntame Tiene 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 cinco bajas De esas cinco bajas Que tiene Nicaragua Al menos Tres son titulares El caso de Jaime Moreno Que no viaja Que está jugando En la primera división De Finlandia El caso de Ariane Smith Que también es titular Y Quijano Las otras dos bajas Montes Entran de suplente Pero un jugador Importante Y Nectalí Rodríguez Que es también El suplente De Quijano Entonces De esas cinco bajas Tres son titulares Pero Hay jugadores interesantes Que quizás Para ustedes Se han desconocido Y que En su mayoría Forman la columna vertebral Del Real Estelí Me imagino Que quizás El Real Estelí Le le suena Por su victoria Contra la América En la Copa de Corpiones O no sé El Real Estelí Hola Nectalí ¿Qué tal? Un saludo a Panés Sí No El Estelí lo conocemos Porque Estábamos en pandemia Tenemos una historia Con el fútbol nicaragüense Nosotros Claro Y Nicaragua Creo que fue uno De los que Empezó a reanudar Y transmitíamos No pararon Prácticamente Sí En pandemia Aquí no se paró Aquí no se paró Claro Y nosotros Teníamos un buen Hora por internet Estábamos desesperados Por ver fútbol Deporte en general Y comenzamos A transmitir partidos Del fútbol nicaragüense El Real Estelí Claro ¿Y qué tal la sintonía? ¿Y qué tal la sintonía? Teníamos la transmisión Desde De su campeonato Por internet Había un canal Que lo transmitía En vivo Ajá Y Y terminamos Lo siguen transmitiendo Ahí todos los partidos Managua Real Estelí El Jalapa El equipo de JPT Nuestro productor Ajá Algo conocemos Del fútbol nicaragüense Escúchame ¿Cuál es el clásico De allá? El clásico El clásico Es Dirigen Real Estelí Dirigen El equipo Con más títulos Del fútbol nicaragüense Con más títulos Del fútbol nicaragüense Ellos se adjudican 31 Pero en mi contado Son 29 Entonces tenemos Como una pequeña Como una pequeña discusión Pero el equipo Más ganador Es el más ganador Y también es el El de mayor Y el clásico ¿Cuánto público lleva? En promedio Ponte Si se juega No sé El domingo ¿Cuánta gente lleva? Espectadores ¿Cuánto? Depende Cuando Cuando Los dos equipos Andan enrachados Andan en un buen momento 6.000 personas 7.000 personas Que Que sigue La capacidad Bueno Ahora el estadio Independencia Tiene capacidad Para 10.000 Pero antes Era Estaba en 6.000 7.000 Igualmente El estadio Cacique Si los equipos No andan bien Uno Y los dos No andan bien Entonces puede ser Puede bajar A 4.000 O 5.000 Pero digamos En su prime Lleva 6.000 Espectadores ¿No? Sí Está bien Está bien ¿Cuánto? No sé si tienes ahí El dato El número Aprox Al Divergen Por decir ¿No? Que entiendo Que es el más emblemático Allá Ok Bueno ¿Cuánto le pagan Por derechos De televisión Aprox En dólares? A la liga A los equipos Sí Exacto O bueno No sé si es a todos Ese dato Ese dato Ese dato Fíjese Que no lo manejo No lo manejo Pero no es tanto Los equipos Los equipos Este El caso Del Dirigen En el caso Del Esteli Y yo Bueno Todos los equipos Tienen apoyo Gubernamental Es decir Los equipos Tienen patrocinadores Pero también Las alcaldías Municipales Aportan dinero Para pagarla A los jugadores O sea Digamos Como si el presupuesto ¿Superará el millón De dólares O mucho menos? Usted dice La nómina Del Dirigen O la nómina Del Esteli ¿Cuánto vale? Sí El mejor equipo Por decir Claro Mire Yo creo Yo creo Que Probablemente En un torneo Yo calculo Que quizás Pueden llegar A unos 700 mil dólares Calculo yo En un torneo Aproximadamente Porque aquí hay jugadores Aquí hay jugadores De 6 mil 7 mil Por ejemplo El Esteli ahorita Fichó A un chileno Que tiene un recorrido Importante A un colombiano Que solo había jugado En primera división Tanto en Perú De hecho que estuvo en Perú Estuvo Estuvo por Venezuela Balanta Se llamaba Michael Balanta Ah Balanta Estuvo en Binacional Sí Estuvo un tiempito Nomás O sea ¿Qué tal Nectalí? O sea El jugador más caro Aproximadamente ¿Cuánto cobra? Al mes Menos de 10 mil Para ir con el cálculo acá No Como Como 6 mil 7 mil dólares Es decir 6 mil 6 mil Stop 6 mil 500 6 mil 500 Más Más premio Te cuento que acá El más caro cobra 143 mil dólares al mes Es una excepción Porque es Paolo Guerrero Pero había otro que jugaba 90 mil Se ríen Pero si no te llamas Paolo Guerrero Si no te llamas Paolo Guerrero Si no te llamas Josimar Jotun Si no te llamas Flores Se me olvida el nombre Edison ¿Cuánto gana un jugador? El promedio es 30 mil 40 mil Aproximadamente Sí Igual es alto De 20 no bajan Para el continente ¿No? Claro, claro, claro Es muy alto Por eso Hablaba con Panameño Que me decía que Es que aquí también Aquí también Aquí Nicaragua Es súper Barato Es decir Aquí Aquí 6 mil 6 mil 500 dólares Aquí Es decir Vos Si sos solo Si sos solo Si sos solo vos Y no tenés que pagar Absolutamente nada Vos con mil dólares Vivir súper bien Y te das una buena vida Ahí está Es decir Porque un desayuno Te lo encuentras a 5 dólares Usted me recomienda Ir a Nicaragua A pasar unos días No sé 5 o por ahí 10 días Qué lindo Por supuesto Por supuesto Pero corre el riesgo De quererse quedar Ahí está Perfecto Esos países me gustan El riesgo que te puedas quedar Para regresar Debe tener unas playas Espectaculares Ah, sí Por supuesto Tenemos playas Por todas partes Y un país súper barato Con 5 dólares Usted con 20 dólares Al día aquí Come perfectamente En los tres tiempos Anotado Sí Anotado J.P.T. quiere ir A la isla del Venado Ah, sí También Es que tiene un montón Isla de M.T. Petacorce Hay un montón de lugares Es decir Usted viene a vacacionar aquí Con mil dólares Una semana Y le aseguro que lo pasa Es decir Le sobran Dependiendo de donde vaya Lo que haga Pero Usted me dice Voy con mil dólares Y soy un quinka Ahí en Nicaragua Un quinkón Por el cuerpo Se vuelve el rey Nectali Cuéntanos con respecto Al posible equipo titular A ver Bajo tu criterio Cómo formaría Esta escuadra Nicaragüense En Lima Y cuántos futbolistas Del exterior Integra El once Que nos vas a contar Ok Yo creo que Va a salir En la portería Con Miguel Rodríguez Que él está jugando En Finlandia Él juega Bueno Su equipo Tiene la primera división Pero él está En el filial Juega algunos partidos En primera Tiene 20 20 años El portero Titular De la selección En el lateral izquierdo Creo que Va Va a salir Este Óscar Acevedo Que es jugador Del relé Esteliz Los centrales Yo creo que va a poner A Juan Luis Pérez Que juega En la liga deportiva La juanense Donde también Tiene un portero Cubano Perdón Peruano Por cierto Alejandro Y Y Acompañado de Marvin Flete Que es el otro central Del Esteliz En la derecha Podría Ahí es donde va a haber Cambio Creo que va a ser Jeremy Cuárezma Que es un jugador Que usualmente Él juega como Un volante 5 Pero en su club Lo están usando Como lateral derecho Su apellido es Cuárezma Cuárezma Sí Con C Con C Y Z Ok Sí porque el lateral El lateral derecho Titular Porque no está disponible Y es el histórico Que tiene más partidos Ahí Quijano no está Y va Acevedo Correcto No Acevedo por mi izquierda Ok Y Cuárezma por derecha Acevedo Y Cuárezma por derecha De 5 Jason Coronel Que me imagino que lo ubican Claro Por supuesto De interiores Harold Medina Que es del Real Esteliz Otro del Esteliz Sí Y Matías Bailey Que juega Que juega Con En la segunda división De Noruega Arriba Va a poner Arriba Va a poner A dos Delanteros Un es Luis Fernando Coronel Del Diren Hay Y el otro es Anderson Terminio Que ahorita Fichó Por el Real Santa Cruz De la primera división De Bolivia En la banda Va a tener Por la derecha Avanzi Y por la Y por la izquierda Probablemente Apueste Por O por lo menos Yo creo que apostaría Por Por Brian López Que es un jugador Que milita en el punta De la primera división De Costa Rica En resumen ¿Cuántos jugadores del extranjero Tiene esta selección Nicaragüense Estimado Nectalí A ver Está El arquero Que tapa en Finlandia Ahorita hay convocado cinco Ahorita hay convocado cinco Pero falta Montes Que está jugando Que no Falta Montes Que está jugando En la primera división De Brasil Con el Botafogo Que está lesionado Falta Ariane En Smith Que juega en Lituania Que está lesionado Hay de Moreno Que el técnico Decidió no convocarlo Que desde mi perspectiva Pues Es un jugador Que estaba bien Pero él dice Que no Pero Él está jugando En Finlandia Está jugando Juega junto Con el portero Rodríguez Falta Nectalí Rodríguez Nectalí Rodríguez Que está jugando En Costa Rica En la primera división Ahí nomás le mencioné Cuatro Claro Nectalí Rodríguez Pero tienes Digamos Mapeados Falta un central Falta un central Que está jugando También en Costa Rica En primera división Con Liberia Que es Cristian Reyes Ajá O sea Pero en No sé si tienes Mapeados En general Cuántos nicarabenses En el mundo hay O sea jugando Son diez Puede ser O hay Algunos más Que son seleccionables Ahorita Ahorita No Ahorita Ahorita Yo hice un recuento Hace unos días Y andamos por Dieciocho Conté ¿Cuántos? Dieciocho ¿Cuántos? Dieciocho Pero Dieciocho 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 Ahorita hay Ahorita hay uno Que está jugando La primera división De Islandia Que ya fue seleccionado Pero que el técnico No lo ha tomado en cuenta Porque estuvo jugando Primero Segunda En tercera Y ahorita Y ahorita acaba De fijar Para un equipo De primera división De Islandia Pero él ya fue seleccionado Está otro En En este Claro Está otro Está otro En En Grecia Nectalí Que está jugando Tercera división Nectalí Hay varios Hay varios Le hablo Disculpe Le hablo De jugadores Que ya han estado Con la selección Exacto Porque hay otros Futbolistas Que tienen Hay otros futbolistas Que tienen Raíces nicaragüenses Que están en planes Y si metemos ahí Son un montón Perfecto Muy bien Seleccionados Que ha sido seleccionado Amigo Nectalí Aunque no todo Ahora se nos lleva la ola Si se nos fue el tiempo amigo Muchas gracias Un gran abrazo Estaremos por ahí Gracias por la entrevista Los datos Y vamos a conversar pronto Seguramente antes del partido Un abrazo Nectalí Mora Desde Nicaragua Con cinco bajas Llega el conjunto Que será el rival de Perú Después de la pausa La hora en exitosa Tres de la tarde En punto Radio exitosa En Lima Noventa y cinco punto cinco Insecticidas a polio Y exitosa Te cuidan La malaria Es una enfermedad Que nos afecta a todos Si has viajado O vives en una zona endémica Ven inmediato Al centro de salud Más cercano Si tienes escalofríos Fiebre Dolor de cabeza O decaimiento del cuerpo Y evita que llegue La malaria a tu hogar Fuente de información Ministerio de Salud Protege a tu familia Con insecticidas a polio Su fórmula mata Rápidamente a los zancudos Incluso al transmisor Del dengue En el mundo gamer Necesitas habilidades Para avanzar Y en la vida real También Desarróllala En la universidad continental Construye tu futuro Con confianza Lidera soluciones Para retos reales Te adaptas al cambio Y resuelves desafíos Eres un agente de cambio Crea tu propia historia Universidad continental Últimas vacantes Regístrate en NoContinental.edu.p Con un Donofrio en la mesa Puedes compartir con los que quieras Llévate a casa un pote de sublime Princesa Morochas O sándwich Desde 19 soles 90 Y disfruta el don De estar juntos Donofrio Cerca de ti Precio público sugerido Alto en azúcar y grasas saturadas Evitar su consumo excesivo Maestro Cuando encuentras los mejores precios Para tus obras Queda, queda Cuando tus clientes Quedan contentos con tu chamba Y te dicen Queda, queda O cuando puedes elegir Gran variedad de pisos Baños y pinturas En un solo lugar Queda Con la feria de acapados De Sodimac y Maestro Todo queda Encuentra todo lo que tus proyectos Necesitan en nuestras tiendas Y en Sodimac.com.p Porque todo Queda Exitosa La voz Que integra al Perú Chava ahora Comunícate Al Whatsapp Exitosa Whatsapp Exitosa 940 800 800 Whatsapp Exitosa 940 800 800 800 Llama ahora Comunícate Al Whatsapp Exitosa Whatsapp Exitosa 940 800 800 Whatsapp Exitosa 940 800 800 El informativo El informativo De exitosa Exitosa Loco 1841 Haja Arroy E Bueno La temperatura en Lima En estos momentos tenemos información en vivo hasta el Cercado de Lima con nuestro compañero Omar Coca. Contigo Omar, bienvenido. Información en vivo desde el Congreso de la República donde acaba de llegar el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, para reunirse con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y los integrantes de la mesa directiva. Esta importante reunión se da en el marco protocolar a miras del voto de confianza que tendrá que solicitar el nuevo premier del gobierno de Dina Boluarte al Congreso de la República. Además, en esta reunión se tocarán temas de interés como las interpelaciones que afrontaron los ministros del Interior y Cultura el día de ayer. También se tocarán temas como la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y el respeto al orden democrático del país. El área de imagen de la presidencia del Consejo de Ministros acaba de informarnos que al final de esta importante reunión, Gustavo Adrián Zen brindará declaraciones a la prensa para brindar un balance de esta reunión. Y estaremos informando a través de los 95.5 de la FM Lima, exitosa la voz que integra el Perú. En otros temas, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 15 días de 13 presuntos integrantes de la organización criminal Los Intocables del Ahorro, presuntos responsables del desfalco de la cooperativa Mifinanciera, que desde hace dos años afrontaba un proceso de disolución por el mal uso de los fondos de sus ahorristas. Y el Senam informó que Lima y Callao reportaron ayer las temperaturas diurnas más bajas del mes de marzo. Las estaciones registraron temperaturas máximas de 25.5 grados en el Callao, 26.5 grados en Jesús María y 28.9 grados en el Distrito de La Molina. En el ámbito regional estamos enlazados con nuestra compañera Nadia Viera hasta Ancash. Adelante Nadia, bienvenida. Buenas tardes, información en vivo desde Ancash y es que las intensas lluvias desataron un huaico en la quebrada tranca, afectando 900 metros de la vía vecinal entre Cachapata y Urquilca, así como un puente peatonal en el centro poblado de Machac, en el distrito de Chavín de Huanta, provincia de Huari. Esta información fue confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ancash. Además mencionó que el deslizamiento dejó el tránsito vehicular interrumpido y sin alternativas de desvío. Ante esta situación, las autoridades locales, a través del Área de Gestión de Riesgo de Desastres, solicitarán la implementación de medidas tanto estructurales como no estructurales en la quebrada tranca. También es importante mencionar que debido a estas lluvias intensas en la zona sierra, exactamente en el distrito de Ragaz, provincia de Siguas, ocasionaron la filtración, asentamiento y agrietamiento de las paredes de 18 viviendas de material rústico situadas en el centro poblado Kingau-Aolto, así como fisuras y asentamiento en ambientes de la institución educativa de nivel secundario Luis Alberto Sánchez, ubicada en el mismo centro poblado. Debido a ello, el tránsito vehicular en la vía vecinal, en el tramo Tucuch-Coyota, se encuentra restringido. Informó para exitosa Perú Nadia Viera en Chimbote en los 105.9 de la FM, exitosa 13 años integrando al Perú. Ahora nos trasladamos de inmediato hasta Puerto Maldonado, esta vez con nuestro compañero Gilbert Galindo. Contigo, Gilbert. Gracias. Información en vivo desde Puerto Maldonado. La institución educativa 3742 de Mayo de Mazuco, en Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, realiza un plantón, es decir, la PAFA realiza un plantón frente a la sede de la Dirección Regional de Educación de Madre de Dios. Estamos con una madre de familia. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su cargo? En esta oportunidad nos encontramos aquí concentrados en la puerta de la ADRE. Mi cargo es la Vicepresidencia del Comité de APAFA del Inicial 374. ¿Su nombre? Mi nombre es Magali Yabar. ¿Qué es lo que pide, señora? Mire, nosotros en esta oportunidad estamos exigiendo aquí a la ADRE que nos acceda con un docente, porque desde el año pasado, desde el mes de junio, le hemos mostrado ya documentos a la directora que venimos gestionando el docente para el desdoble. Hay demanda estudiantil. La educación es una base primordial al cual no se le puede negar, es un derecho justo. Entonces, desde el año pasado nosotros ya estamos pidiendo el desdoble porque son 40 niños laborando en una sola aula. Lo ha podido verificar ahora la directora de que efectivamente el año pasado terminamos con 39 niños, pero hoy por hoy ya ha aumentado a 46. ¿Cuál es la solución que le dieron puntualmente? La solución que nos dieron es que el día martes o miércoles está habiendo convocatoria de plazas, esta semana ven y nos designan una docente para que ya labore el día lunes 25 de marzo en la institución educativa inicial. Entonces, no fue en vano este plantón que realizaron los padres de familia de esta entidad educativa que vienen desde 175 kilómetros hasta la capital de Madre de Dios. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado, Gilbert Galindo para Exitosa Perú 102.7 de la FM. Exitosa, 13 años, la voz que integra al Perú. Tres de la tarde con ocho minutos. Continuamos en Exitosa Deportes. Radio Exitosa en Lima 95.5 Radio Exitosa en Lima 95.5 ¡Gracias por ver el video! 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 Como dice Oscar Nieves, si me pides, te lo doy Claro, porque él no está buscando hacer eso Ay, qué rico, eso me gusta Claro, lo están solicitando Claro, estoy solicitando Pero escucha, porque en realidad sus pasajes son efectivos Descontracturantes, claro Claro, relajamos Eso me gusta Descontracturante no, porque eso ya implica más tiempo y más fuerza Y está desmitificando algo, porque muchos dicen que tiene que ver el tamaño de la mano Y miren su mano Son manitos pequeñas Pero que ejercen una alta fricción que complace a las personas No, yo voy a decir algo porque Pero si comparas esta mano, o sea, al final no tiene nada que ver Porque si comparas esta manito Con esta mano Las más eficientes son las de aquí, las de J.P.T. Yo quiero también decir algo importante Rompiendo mitos con cosas Algo que J.P.T. no lo va a decir porque es humilde Yo se lo escuché un día Estaba hablando ahí por teléfono Yo estaba ahí por el sapo caminando Y dijo algo muy clave, importante Yo lo valoro porque es humilde A todas las chicas que ha descontracturado J.P.T. Dijo Bueno, sí, es que yo No me reconocen Pero yo toda la atención me la llevo yo cuando hago el masaje Pero luego va al baño Claro Después de los masajes va al baño urgente Sí, al caño No sea mal pensado Al caño, al caño Va al caño O gauita No, 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 eso no Ni lo otro que estás pensando Tampoco Yo te conozco Yo, no, no Al caño Al caño de frente ¿Por qué? Porque el agua fría ¿qué genera? Claro Quita la tensión cargada, la energía La energía negativa Pero nunca lo dijo Yo primera vez que lo he contado De todas las chicas que haces masajes La que tiene más energía negativa es Kerli No, no No voy a responder No, no No, no Lo digo por un tema de De trabajo, tensión Claro Y sobre todo por Por sus labores y sus funciones Por la chamba que cumple Claro Ah, no Esto no lo puedo repetir No, 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 no No, no, no Bueno, ahora sí Mejor que no digas eso Presentamos El único bloque en el mundo Que Aparece y reaparece Claro Y desaparece Y a veces desaparece Con ustedes La mirada internacional Esta vez De JPT En exitosa Presentamos La mirada De JPT Buenas tardes muchachos ¿Cómo están? Un abrazo para todos los amigos oyentes y televidentes de Exitosa Ah, ya su bloque tiene un saludo aparte Formal Es que va para las redes sociales Sin lugar a dudas Muy bien Atención TikTok, YouTube Vamos Página web, todo Este Bueno Se habla de la nueva posición Que le encontraría el señor Jorge Fossati A Oliver Zoni Con todo respeto Que me merece el profesor Creo que se está equivocando Que si tiene estos partidos Contra Nicaragua y Dominicana Que se reconoce Son rivales inferiores a Perú Creo que hay que probar a los jugadores En sus posiciones Lo de Advínculo ya se conoce Lo de Polo ya se conoce Entonces creo que lo de Zoni Está cerrado Para que sea el lateral volante por derecho Creo que se le desperdiciaría Utilizando por el medio Porque es un jugador que se apoya más en la raya Que puede meter diagonales Usted está floreando No estoy floreando Usted está floreando Lamento bajarle la llanta a su bloque Porque aquí nadie puede decir Que ha seguido la carrera de Zoni Exacto Y puede describir su juego No, pero que los videos que llegan No, pues No, pues Te muestran lo que es el jugador Por video Roberto Merino También era un gran 10 Y se vino acá Y no rendió un tiempo Pero es que esos son videos Para vender al jugador Lo de Zoni no ha sido para venderlo Me parece que es injusto En este aspecto con Fossati Porque Fossati sí tiene todos los compactos De los partidos completos Ya, ¿y cuándo ha jugado Zoni de interno? No ha jugado prácticamente Ya Pero Es mejor que lo ponga en su posición Pero El entrenador A ver cuánto rinde El entrenador conoce Desde la evaluación completa de los partidos Mira, si fuese por una urgencia Las condiciones del futbolista Si fuese por una urgencia lo entendería Pero esto no es una urgencia, pues Pero no va a jugar Porque el titular es advíncula Pero si alguien Lo de advíncula ya se sabe cómo juega Y él va a jugar Lo de advíncula ya se sabe O sea, estos partidos Lo que está buscando Fossati Tiene que probar Creo que arrancó, Juan Pablo No, no Entró el 85 Hay partidos que lo Está rotando mucho El técnico de Entró el 85 ayer Sí Bueno, el titular es Se imagina que el catarinés Está en sus rondas finales, ¿no? Sí, ya estamos en En etapa de Cuartos y semis En los torneos estaduales Creo que estos rivales Te invitan a probar jugadores Fossati que los está conociendo recién Que los va a conocer recién A la mayoría Más allá que los haya visto en video Creo que Debería aprovechar Y ponerlo al jugador ¿Usted no admitiría Un comentario de mi parte En la que señale Que Sonne es una fábula? ¿O no? Creo que no, ¿no? No, porque no lo hemos visto ¿Por qué diría usted Que es una fábula? Porque siento que Por el simple hecho De jugar en Europa ¿Sí? En una liga de Incluso tercer nivel Tiene que jugar Sí o sí Sonne En la selección Bueno, pero es que Lo de Sonne es constante O sea, lo de Sonne no es Una aparición por acá O por ejemplo Ustedes hablan hace un rato Lo de Benavente No, que ya está entrenando Con el Real Madrid Después jugó con el Castillo O lo del mismo Burramaki Que pasó del equipo De tercera a cuarta De tercera a cuarta De tercera a cuarta Y ahora está en uno De tercera O sea Y es irregular Lo de Sonne es constante Es titular indiscutible Claro, pero el tema Que entienda también A sus compañeros, ¿no? O que lo entiendan A él en todo caso No, por eso Pero para eso Tienes que probarlo O sea Si se sabe cuál es La posición del jugador Y le vas a inventar Una posición No le estás haciendo bien O sea, es como que Un jugador que destaca En una posición Le inventas otra Simplemente para probarlo Y no es su posición No va a rendir Lo más probable Es que no rinda Ah, o sea Ya estás De alguna manera Poniendo una excusa Los movimientos Del lateral por derecho O el carrilero Del lateral volante Como le quieras llamar ¿Son los mismos movimientos Que de un volante interno? No Usted sabe que son 23 Los que van a estar En la lista final De la Copa América Está bien Usted cree que Sonne hoy Pero estos momentos Son para probar Si mañana habría que entregar La lista Sonne está entre los 23 Es que justamente Por eso ha traído Tiene que probar Con la selección No, no Al margen de probar o no Imaginemos que lo prueba Y rinde Tampoco tiene mucho Ah, no Tendría que estar Yo creo que van a ver Tiene que estar Para mí Yo insisto Que es una terquedad Más allá que lo que Le haya rendido En la U O sea, si no lo convoca ¿Por qué no lo convoca? Con Perú Con Perú Lo de Polo Está Ya creo que Demasiado desgastado No creo que Sea un mago Fosati Para hacerlo rendir En selección En la U Lo hizo rendir Está bien Pero eso es equipo Lo tiene todos los días Lo conoce seguro ¿Quiénes son los 23 Hoy De la selección Para afrontar la Copa América? Los arqueros Los arqueros Los tres Los tres Los tres Los tres Los tres Los tres De acuerdo Los backs derechos Tendría que ser Araujo Y Santa María Y Corzo Los líberos Sanbrano y Santa María Sí, claro Habrán y Callens Esos serían los seis Por izquierda López Con Trauco Para mí Advínculo y Sonny Pero En modo Fosati Claro Para Fosati Es Advínculo a Polo Advínculo y Polo Lamentablemente no Polo se estaría equivocando En su primera competencia Pero Polo ha sido Su carrilero campeón Puede ser lo que sea Pero en selección Ya se sabe Lo que rinde Polo Pero con otros técnicos No con Fosati Pero ¿Cuántos técnicos Ha tenido Polo Y no ha rindido? Solo Gareca No, también tuvo Algunos partidos antes Casi nada Bueno, pero igual No rindió Y en ocho años Con Gareca no rindió Tapia Y Cartagena Cartagena Porque lo de Aquino No se sabe cuánto Lo ha cooperado Pero no se sabe cuánto La para Aquino Castillo Así que se recupera Aquino ¿No? Después tiene Quispe Peña Peña Por eso te digo No hay muchos cupos Arriba Brian Reina Y luego cuatro delanteros Que ahí yo creo que va a estar La decisión más complicada Yo creo que En vez de Peña Creo que podrías meter ahí A Reina Y arriba Ah, un delantero más Un quinto delantero Claro Un extremo más que todo O sea Grimaldo, Floreca Exacto Y más Paolo Y La Padula Valera y La Padula No ¿Quiénes serían sus cinco delanteros? ¿No va a llevarlo a Paolo? ¿Tú crees? Lo va a llevar Claro Por eso Paolo No, ya dice Valera y La Padula Y Paolo No, Paolo lo va a llevar Claro, Paolo lo va a llevar A La Padula también Tres nueves Tres nueves Para mí los cinco son La Padula Paolo Grimaldo No No Reina y Floreca Eh, claro Reina y Floreca No, no Los cinco pues Por eso pues La Padula Paolo Grimaldo Reina y Floreca No lleva un nueve más André Carrillo No lo he llamado Para estos amistosos No, porque está lesionado Pero para la Copa América Por eso digo Va a estar bien complicado Y a mí no me sorprendería Que deje afuera Incluso a Alguien que hoy No tengamos pensado O sea A Grimaldo Lo tendría que llevar ¿No? Sí, claro Pero Lo mismo a Floreca Y a Reina O sea, son los tres Que pueden jugar Por ambos lados Hasta el doce de mayo Se puede presentar La lista provisional Son mínimo treinta y cinco Máximo cincuenta y cinco De esos treinta y cinco Eh, eh Mínimo tienen que ser Cuatro arqueros Sí Creo que van a ser Los cuatro que ha convocado ahora La lista final Sale El doce de junio Yo creo que van a convocar cinco Perdón Hasta el cinco de mayo Y doce de junio Una y otra Yo creo que va a llamar uno más Para la lista grande ¿Un qué? Un arquero más Tiene que tomar precaución Tiene que ser cinco ¿Qué? No, no En la lista Ah, tú hablas de la lista provisional Claro, de la grande Claro Ah, sí, claro Puedes llamar uno Puedes poner hasta cincuenta y cinco Como te digo Por eso no Y tiene que ser cinco arqueros No, no, claro Pero el reglamento te pide mínimo cuatro No, no Ahí puedes poner seis Claro Todo lo que quieras O ocho, no sé Pero bueno Y de esa lista provisional Salen los veintitrés de la lista final El doce de junio Sí, exactamente Así es Presentó Perú su camiseta El miércoles ¿Les pareció bien o no? ¿Les gustó? Manejar un club de fútbol ¿Es más rentable Que tener un terreno agrícola o no? ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Panes acaba de Al punto penal Abrí la puerta del restaurante Y he encontrado un buffet Así que eso lo vamos a hablar Después de la pausa comercial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué abuso! ¡Qué rico! Me froto las manos Porque vamos a hablar sobre Las declaraciones de Agustín Lozano En fútbol como cancha ayer Donde dejó varias frases De las cuales el noventa y nueve por ciento Está buena la camiseta No jalo con la pregunta del aire No, sí me gusta la camiseta Sí, sí, está bonito Bueno, está bonito, me gusta Está bien Bueno Pero ahorita se puede La alternativa es negra Sí, nos puede ir a la de Alemania, ¿no? ¡Bacán! Sí Bien Modelo alemán Exactamente Ahí está justamente el video Para la gente que nos sigue por televisión De la camiseta alterna de Perú La... Ah, con los ribetes también Dorados también Dorados, exactamente Sí, claro Y con un mensaje en el cuello ¿Cuál es? Todos somos... Estamos unidos ¿Cómo es el mensaje? Vamos a buscar acá Ahí aparece Carrillo, ¿no? Claro ¿Ustedes creen que Carrillo va a quedar Fuera de la Copa América? No, no, va a ir Va a ir Va a estar Ahí estén, ya estén La Padula, Carrillo, Guerrero Unidos siempre Ahí está El mensaje En la parte Le gusta Flores o Grimaldo Flores o Grimaldo se queda afuera Flores entro Vaya temita que se va a hacer cuando se acerque No sé Es más, no hemos mencionado YouTube Sí, sí, en la volante Vamos con la pregunta del día, señor operador Más de usted Música, por favor Pregunta del día 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 Para los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana ¿Usted cree que Fossati debería probar el doble nueve, Guerrero La Padula? ¿O solo Gianluca? ¿O solo Paolo? Uno solo Uno solo, nada más Esto al nueve, cuarenta, ochocientos, ochocientos La palabra Por audio Por audio Que, y tu guerrero Que podía jugar en cualquier equipo Y le soltaste la mano No, ya le bajó la mano Con el tema de la selección Uy, uy, uy Quispe, Reina y La Padula, ¿no? O al dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós Y al cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve Pero manden audio al nueve, cuarenta, ochocientos, ochocientos Mensajito De voz No llamen, ¿ah? Porque Piero se va a molestar Ni escriba Tampoco Audio De una vez Guerrero, La Padula O uno de los dos O los dos juntos Bueno Después de la pausa la seguimos Ok La hora en exitosa Tres de la tarde Y treinta minutos Radio exitosa En Lima Noventa y cinco punto cinco En exitosa Vibras Y te entretienes Desde las dos de la tarde Exitosa Deportes Es la tribuna Del hincha peruano Junto a Gonzalo Núñez Oscar Paz Y Jan Rodríguez Yo creo que Fosati se queda con la frase Si no lo puedo ganar No lo pierdo La explicación no me convenció Pero también Cristal Estaba calambrado El chivo no quería jugar Se quedó corriendo Quería jugar Estaba sadazo Había más cara de molestia Que de dolor Uy, uy, uy A las cuatro de la tarde Lo cierto es que este cuadro belga La seguridad no comienza dentro de tu casa Comienza en el exterior Con la tecnología Con la tecnología de alarmas Berisur Protege tu hogar desde el primer paso Sensores de última generación Y cámaras de seguridad No dejes nada al azar Llama al cero ochocientos Uno veinte cero seis Y descubre cómo Berisur Protege tu seguridad Desde el exterior Hacia adentro Berisur La alarma líder Radio exitosa En Lima Noventa y cinco punto cinco 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 Ok, estamos de regreso Tres de la tarde con treinta y cuatro minutos Nos da el visto bueno JPT Esto es exitosa deporte Estamos con Salomón Lerner Para hablar de Alianza Lima A propósito De la famosa reunión Que ayer se llevó a cabo Entre el club Y el técnico Restrepo Donde se confirmó Su continuidad A pesar de los malos resultados Don Salomón, ¿cómo está? Muy buenas tardes Oscar Palo saluda Bienvenido a exitosa Buena, buena Muchas gracias por esta oportunidad ¿Qué nos puede contar acerca De la conversación Que tuvieron ayer Si es que usted formó parte También De la charla Que tuvieron con el técnico Y por qué la decisión De continuar con Restrepo A pesar de las tres derrotas consecutivas Bueno, yo no he participado Yo soy un hincha Sucio más de Alianza Y por supuesto Que recibo Las informaciones Como las reciben ustedes En fin Pero creo que En general Lo que estamos todos esperando Son los resultados ¿No? Sí Y creo que en eso Estamos todos los aliancistas En la misma línea Queremos un equipo eficiente Un equipo Que esté liderando El campeonato Y la primera parte De este campeonato Estas primeras ocho fechas No han sido las más Digamos Victoriosas Para el club ¿No? Se ha perdido Por varios motivos ¿No? Pero en general Esto Hay una línea de trabajo Hay una línea profesional Que notamos En el En el En el Nuestro preparador En Alejandro Restrepo Y estamos dando Todas las oportunidades Para que esos éxitos Se vean Reflejados En el marcador ¿No? En los goles Y en los puntos Que nosotros Podamos Ir obteniendo En el campeonato Y en eso Estamos apuntando Estamos apuntando A que en los próximos Dos semanas Vamos a estar Participando En la Copa Libertadores Y ser Competidores En esa En esa fase También Del club En el torneo De Copa Libertadores ¿No? Claro Ayer Agustín Lozano Presidente De la Federación En una entrevista A una radio local Contó que Se había reunido Con representantes De Alianza Y Universitario De Deportes Y lo citó A usted Para hablar Con respecto A los temas Del arbitraje ¿Es cierto esto? ¿En qué momento pasó? ¿Y qué cosas se conversaron? No Hemos tenido Una reunión Hace unos meses Con el señor Lozano Con la amabilidad Que corresponde A las personas Que estamos En el fútbol Profesional Para tratar Los temas En general No solamente El arbitraje Sino De algunas Otras actividades Como son Los aspectos De la televisión De la infraestructura De la preparación De menores De los campeonatos Que hoy día No se están realizando Y que estamos esperando Que se organicen A través de la federación Reservas Copa La Liga 2 En fin En las otras categorías Y todo es un intercambio Normal Entre personas Que estamos Alineadas En el fútbol Profesional Y que queremos Que sea exitoso Para el goce De todos los hinchas Del fútbol peruano Claro Ahora En el tema Del arbitraje Hemos tenido Una fecha Bastante accidentada Por el mal Trabajo De los jueces ¿Cuál es su opinión? Porque siempre se habla De la incapacidad Por un lado También hay sospechas Hay dudas Esto siempre pasa En el fútbol Lamentablemente En el problema Recurrente Pero ¿Qué opina Salomón Lerne De lo sucedido Por ejemplo En Cusco? Bueno Mire Yo creo que Cusco Ha sido Una decisión De No sé si Del VAR O del Árbitro Pero una situación Injusta En un caso Injusta Para el otro caso Y siendo Una infracción De una naturaleza Tan igual O tan fuerte ¿No? En un caso Suspenden A un referente De alianza A Hernán Barco Y por el otro lado Un jugador De nuestro equipo El marcador De punta Freites Termina Ensangretado De la pierna Ante un tacle Que le pone Un jugador Garcés Esenciano ¿No? Entonces esto Lamentablemente No se mide Con la misma vara Hay que decirlo Con mucha claridad Si no se mide Con la misma vara Quiere decir Que los árbitros O el VAR O ambos Están equivocados Salomón Una pregunta Que le traslado Con respecto A la opinión De los hinchas ¿Cuál es su vínculo De usted con alianza? Porque me dice Que ha participado En una reunión Con Agustín Nos han hecho unos meses Que usted es solo un socio Pero participa De reuniones Está pendiente Del club ¿Cuál es La relación De Salomón Lerner Hoy con la institución Con Alianza Lima? Yo tengo Yo tengo Una Un carnet de socios De más de 40 años En Alianza Esa es mi Mi gran vinculación Con Alianza Yo me he retirado De ser socio Del fondo Blanqueazul Que es el acreedor Más importante Del club No estoy participando Desde ahí En los directorios Oficiales Del club Y simplemente Soy una persona Con muchas amistades Con muchas referencias En cuanto al fútbol Peruano Y trato A mi equipo De darle Todos mis conocimientos Y todos los consejos Y todos los consejos Necesarios Que pudieran hacer Para que Las personas Que quieran Estar a cargo De toda la dirección Sea pues Un manejo Corporativo Del club Ese es Ese es esto La labor Que yo tengo Y en fin Puedo yo A llevarlos En todo lo que sea Necesario Para ellos Por ejemplo Interante del fondo Blanqueazul Lo llaman a usted Para consultar Ciertos temas Para pedirle Algunos consejos Por los vínculos Y por las relaciones Que usted tiene En el fútbol Básicamente Por ahí Pasa Su relación Con Alianza Es correcto Lo que usted afirma Y tengo la amistad Con muchos De los socios La gran mayoría De los socios De Alianza Y a usted también Con muchos hijos Que no han llegado A ser socios Por X motivos Con respecto A juntas concursales En que está Alianza Y no ha podido abrir El libro De nuevos socios En Alianza Señor Lerner ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Los saluda a Jan Rodríguez Apelando al tiempo Que tiene usted Siguiendo Alianza Lima Por lo visto En el torneo local Colectivo e individualmente ¿Va a ser otro año Complicado en la Libertadores? ¿O hay equipo Para revertir esto En el torneo Más importante de América? Bueno Mire Yo por lo menos Lo que yo he visualizado Es que se ha tratado De construir un equipo Que sea competitivo Eso lo tendremos que ver En los partidos próximos Que va a tener A partir del 3 de abril Entiendo que el sorteo Va a ser el día lunes Y tendremos la oportunidad De conocer con qué equipo Vamos a enfrentarnos Y esperamos que nuestra competitividad Nos dé Triunfos En este En este fixio De la Copa Libertadores ¿No? Sí Porque es bastante complicado Si usted Si usted estuviese en el fondo Y tuviese voto Con respecto a la continuidad O no de Restrepo ¿Cuál hubiese sido su posición? Mire Yo creo que Yo creo que Alejandro Restrepo Fue un profesional De primera Ha tenido muchos éxitos De fútbol colombiano Es una persona Que trabaja Que es disciplinado Que tiene una agenda Un trabajo Y quiere dar lo mejor Es cuestión De que los resultados Sean efectivos Y eso es lo que Está esperando Todos los hinchos Todos los aliancistas Y en ese estorno ¿No? Esto creo que ha habido Partidos muy importantes En donde todos Hemos sido testigos En donde Alianza con unos jugadores Casi empata Prácticamente lo empatamos Con solamente Lamentable Lamentable La decisión del VAR De que Nos cobrara Uno seis En el último minuto Que hubiese sido El empate Con nueve jugadores Con Universitario Deporte Y creo que En los partidos Ha habido Incidentes De un lado De otro lado Como el que acabo De mencionar De Cienciano Un jugador nuestro Fue herido De tal forma Que debía haber sido Expulsado Al jugador de Cienciano Pero a nosotros Nos dejaron Con diez jugadores Cienciano terminó Con once Hay puntos de vista No hemos tenido Malos resultados Hemos tenido También Tienen un partido En el cual Fue un primer tiempo Con Forte Cristal Fue una eficiente Alianza Porque el dominio Que tuvo Se debería haber Terminado Con un Un escudo Más abultado En el primer tiempo Para poder Defender ese resultado final Pero sin embargo El equipo Ha estado luchando Ha estado trabajando fuerte Y los resultados No se han dado En la medida Que todos los Ciencias a la cita Hemos esperado Y estamos Listos a que Que haya un equipo Competitivo Y que Que el esfuerzo Y la confianza Que se le está dando Hoy día Al entrenador De Alianza Lo lleve A los éxitos Que todos Estamos esperando Que somos Íltimos Los socios De Alianza Usted hubiese Votado Y apostado Por la continuidad Entonces De Restrepo Le da Todavía Más partidos Para que encuentre El equipo Y por consecuencia Los resultados Creo que De esas circunstancias Que se vive El campeonato Frente a una copa Libertadores En 15 días Al hecho Mismo De que tenemos Hoy día Rivales De otra naturaleza No Los primeros Que han sido Bastante complicados Para Alianza Que quizá Yo diría Que son los más Competitivos Del campeonato Cristal Y Universitario Deportes Creo que Hoy día Hay que dar Una oportunidad Para que Alianza Forme un equipo Más compacto Más suficiente Y podamos tener Los resultados Que todos Los aliancistas Esperamos Ok Desde su salida Del fondo Blanquiazul Salomón Se hablaron Muchas cosas Con respecto A las decisiones Que se tomaron Usted ¿Por qué Se alejó Del grupo? ¿Qué pasó? Yo tengo Una idea En la cual Me gustaría Estar en mi palco Viendo Esto Como socio Alianza Y también Teniendo la posibilidad De criticar A los que están Muy bien cargados De la alianza Criticarlo En la forma positiva Por supuesto Nosotros no queremos Hacer ningún tipo De críticas negativas Pero eso Eso no se van Por el momento Hay consultas Hay amistades En donde hay que colaborar Y finalmente También Quiere ver A una alianza Más grande Seguramente Va a haber noticias En los próximos meses De cosas de infraestructura Importantes En alianza Ojalá que se den Y todos los Todos los socios Estamos obligando A tener un buen año Y eso es lo que Todos queremos Y crecer el club Que sea más grande Que tenga más hinchas Y que sigamos En esa misma línea Como lo hemos Vido haciendo En los últimos años Esa noticia De infraestructura Tiene que ver Estrictamente Con el estadio O vamos ya A conocer El plan Para la Villa Blanqueazul Para el centro De entrenamiento Porque ahora Lo hacen en Lurín Y el hincha Espera que Alianza Tenga por fin Un terreno propio Donde puedan trabajar Los menores Y por qué no También el primer equipo Si, estamos en todo eso En el centro Alto de rendimiento En Matute Estamos ya Comenzando los trabajos De un gimnasio Muy importante Que lo vamos a Construir en Alianza Estamos listos A una nueva cancha Sintética En fin Estamos viendo La posible modernización De algunos aspectos De la infraestructura De Matute Todo eso Se va seguramente A hacer los anuncios Respectivos Una vez que estén Todas las licitaciones Los concursos En plan ya De caminarse adelante Pero son planes Que todos los socios Los hinchas Queremos hacer crecer A nuestra institución Y lo estamos haciendo Poco a poco En el crecer Hoy día Alianza Puede Llamarse Como uno de los clubs Con 23.000 Hace íntimos Que significa Que son Alianzistas de corazón Que ayudan a la institución Y queremos darle Todas las facilidades A ellos También para tener Una infraestructura Realmente importante Y sobre todo A preparar A los jugadores menores De la división De menores Con una infraestructura Que esté Acorde A lo que es La institución En el fútbol Cuando habla De movilización De matute Se refiere A la ampliación Del estadio También Que es lo que Se viene A la brevedad O todavía Esto tiene Para rato No, no, no Esto Probablemente Son Son esto Son cosas De infraestructura De corto plazo Que queremos Probablemente Anunciarlas En las próximas semanas Estamos esperando Algunas fechas Que se aclaren Sobre A dónde Alianza Va a poder Estud jugar Los próximos partidos Ya que tenemos La suspensión De matute Y queremos Seguramente Darle estas noticias Una vez que tengamos Todo concretizado Pero sí Es una Ampliación No solamente De tribunas Que no es una Ampliación muy grande Pero también Probablemente De infraestructura En la cancha En fin En eso estamos Y creo que Serán buenas noticias Para Alianza Y seguramente Para el fútbol Ok Perfecto Salomón Muchísimas gracias Por la entrevista Y vamos a ver Después de la para Cómo le va A Restrepo Y a Alianza Lima Un abrazo Un abrazo Para ustedes Y muy agradecido Por esta oportunidad Ok Perfecto Salomón Lerner Exinterante Del Fondo Blanqueazul Y socio De Alianza Lima Dando algunos detalles Opinión e información Primero su postura Con respecto a Restrepo Él Hubiese votado Por la continuidad Claro No Decirlo También lo contrario Era una bomba También Y bueno Creo que apuestan Por la continuidad De un técnico Que esperemos Que luego de la para Por selección Pueda mejorar Y pasar a jugar Con un once definitivo Con un sistema Sobre todo definitivo Bueno Y después habla De la modernización De Matute Que en los próximos días El club va a anunciar Una serie de obras Que se van a realizar En el Coloso Blanqueazul Estrictamente no habla De ampliación Aunque él ha dicho Que es una ampliación No tan grande Pero sí de Trabajos en la infraestructura Del club Para aprovechar El tiempo de suspensión Que tiene Por lo sucedido En el Clásico Y por supuesto Antes confirmar Dónde va a jugar Alianza En los próximos partidos De local Muy bien Bueno Vamos al bloque Que le encanta La producción Con ustedes Directamente Desde el Hipódromo De Monterrico El señor Daniel Rojas Rojitas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oscar Yán Amigos de Exitosa Deportes El gusto De compartir Con todos ustedes Toda la actualidad De lo que representa El espectáculo De las carreras En el país El Hipódromo De Monterrico Se viste de fiesta Una fecha Que está en la agenda De todos los hípicos Y ahora Cada vez falta menos De todos los peruanos Porque Es un día Va a ser una fecha Histórica Perú Será sede Después de 10 años 10 años Perú será sede De La gran carrera Sudamericana Donde estarán actuando Los mejores caballos De esta parte Del continente Llámese Argentina Brasil Chile Uruguay Y Perú Es una especie De Copa América Claro que sí Y cada año Se lleva a cabo En un determinado País Y Perú A través De toda la historia De Latinoamericano De esta competencia Son 39 Ediciones Que se han llevado a cabo ¿Cuántas ganó Perú? Perú ha ganado 9 veces Ahí está 5 de local Se mantiene invicto A través De De lo que ha sido Toda Toda La historia De esta gran carrera Invicto En 5 presentaciones Aquí En Monterrico Y 4 victorias Alcanzó De Visita Que es muy difícil Muy difícil Pero A través De Lo que es el esfuerzo De los criadores De los propietarios De los profesionales El Perú Ha tenido la oportunidad De darle pues Al país Grandes momentos Gratísimos Instantes De vida hípica Y Eso Es creo Va a ser oportuno Propicia la ocasión Este domingo 14 de abril Para que los peruanos Que nunca llegaron A Monterrico Que nunca llegaron Al hipódromo Tengan la Oportunidad De apreciar Lo que es El verdadero Espectáculo De las carreras De caballos Con la emoción Un deporte Tan sano Tan Recreativo Como cualquier otro Con atractivos Para grandes Y chicos Y especialmente El domingo 14 de abril Con ocasión De esta gran Carrera sudamericana Vamos a tener La oportunidad De Muchos Muchos Momentos En que Los peruanos Los asistentes Al hipódromo Tendrán la oportunidad De recibir por parte Del hipódromo Que se prepara Se prepara Lo grande Para brindarle Todo lo mejor A todos aquellos Que sean Parte De la historia De la hípica peruana Oscar Nos permite por favor La programación Una pregunta Que le encanta Jan Rodríguez ¿Cuál es el candidato De Perú? O sea El caballo ganador Como se dice ¿Cuál es el bravo? Buena pregunta Mi querido Jan Perú Bueno Se llevó a cabo El domingo 3 De marzo Se llevó a cabo La carrera De clasificación Donde Los primeros Cinco Los primeros Cinco De la carrera Lograron Su clasificación Para ser parte De este Latinoamericano Pero También Se da La oportunidad Para que dos Extraclasificados Llámese Manjus Y Von Braun Tengan también La ocasión De ser parte De la representación Peruana El primero De la clasificación Fue Borac El segundo Gluck Tercero Cofrade Cuarto Paradigma Y quinto Don Luz Tai Ojo Que el primer Suplente Es Matarani Y el segundo Suplente Es El caballo De ustedes Poseidón Poseidón El ingrediente De Jorge Kiefer De Jorge Kiefer Hemos adoptado a Poseidón En este programa Todo puede suceder Ajá Ahí está abierta La posibilidad Para que O sea Poseidón Tiene chances Todavía Es segundo suplente El primer suplente Es Matarani Que llegó sexto Y séptimo Fue Poseidón O sea Tenemos que amarrar A Matarani Vamos A ver No 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 La verdad Que si Estamos Contando los días Es increíble Desde el momento En que Se nominó Al Perú Como sede De esta nueva edición De la edición 40 De Latinoamericano Como pasó Como pasó el tiempo Eso fue en octubre Del año pasado Y increíblemente Ya estamos Que a menos De un mes Estamos a menos De un mes Y contando los días Todos los hípicos Para Confraternizar Para competir Y para saber Realmente En que nivel Estamos Perú A través De los últimos años El 2022 Quedó segundo En Chile Con Super Corinto Y el año pasado Con Don Férez En Argentina Llegó también En el segundo lugar Que nos Quiere decir Estos resultados Que Perú Está en condiciones Ahora de local Como para Para Estar alcanzando El décimo Bueno está invicto Perú Claro que sí Es fuerte Perú De local es fuerte La pista Y además Tenemos nivel Tenemos nivel Para competir Profesionales Que ciertamente Han mostrado También toda su capacidad Con el caballo De carrera Jinetes No se discute Indudablemente La condición La capacidad De los jinetes Tanto aquí Como en el exterior Mostrando siempre Ese altísimo nivel Esa gran escuela De los jinetes Peruanos Y qué decir De los variadores También de los capataces Y igualmente Los propietarios Que son el soporte Que creo Son Ese motor De cuatro cilindros Que tiene la hípica Para mantenerse viva Para mantenerse ¿No? Con toda esa expectativa Y con todo ese saborcito Especial ¿No? Vas al hipódromo Y ves los rostros De los peruanos De los asistentes A las tribunas Cómo gozan Cómo disfrutan De lo que es El espectáculo De carreras En el hipódromo Mi querido Oscar Sí señor A ver Vamos con los favoritos Y los recomendados De Daniel Rojas Rojita Que me ha contado Que está en racha Está forradazo Daniel Por favor Usted se echaba Daniel te hace ganar Con este nombre Yo le puedo A ver Rolls Royce Con ese nombre Rolls Royce Tiene que ser rápido Claro Él volvió al pasto Después de tiempo Ahora Es cierto Lo ganaron Pero En esta su segunda actuación Creo que puede estar Evidenciando adelantos Ahora en la larga distancia También lo puede favorecer Posibilidad de golpe Con Ese caballo ¿Y por qué Le llama la atención El nombre Mi querido Jan? Por es que es un carro Claro Velocidad Rápido Ustedes sea en algún momento Claro Claro Rapidez Rapidez Claro Tiene que ser así Con el nombre también El chato ¿Te imaginas Con una camioneta? Ahí sí ya Defines Muy bien Mañana Te cuento Te cuento Oscar Te cuento Jan Señor Este sábado Tendremos ocho carreras A partir de las dos de la tarde Y nuevamente La expectativa La expectativa es La apuesta del PIC 6 El valor El valor del boleto Es de un sol Un sol Un sol Y para mañana 150 mil soles Para ese único boleto Con 6 puntos Estará Estará pues Cobrando el afortunado Aficionado Que esté alcanzando Ese único boleto Con 6 puntos Vamos con mis recomendaciones Para este PIC 6 A ver Comenzamos Vamos a cobrar A ver Mañana Segundo boleto A ver En la segunda Aquí está La segunda de mañana Llegó Miguel Moreno Damas y caballeros Estamos allí El 12 de abril De Barranco Con todos los colegas Con todos los colegas De Argentina De Chile De Brasil De Uruguay Ahí con Miguel Moreno El 12 de abril La hora ¿A qué hora es? 7 de la noche señor Por favor No falte Tienen que comprar su entrada No hay cortesía De todas las maneras Y los amigos de Exitosa Deportes Y el 14 Empalmamos Con el Hipódromo de Monterrico Muy bien El PIC 6 La segunda del sábado Empieza con la segunda del sábado Yo creo que define en dos Fogosa No, no, no No tiene voto Fogosa ¿Qué pasa? Está de bajada Elías El número 2 Rey Elías Vuelve con jinete Este recontra favorito Ha ganado Con Jesús Motaban Motaban Vuelve con este jinete Venezolano Y creo que el rival Es Storm Lolo Ahí está Es el de JPT Storm Lolo Sí, reapareció Y hizo una buena presentación La tercera carrera La va a ganar Flor Marina Gana Flor Marina Yo creo que Flor Marina Una jugada segura Allí No nos hacemos Ningún problema Y colocamos a Flor Marina Recontra Flor Marina Número 3 Ya entonces Ya tenemos dos Claro Rey Elías y Flor Marina La cuarta A ver Presentan Presenta dos caballos Que reaparecen Y reaparecen bien Por un lado Pellito El número 2 Y el otro es El número 6 Nader Alfonso Son dos caballos Que reaparecen Que han logrado Buenas actuaciones En mejores lotes Claro Otorgan la ventaja Del tiempo inactividad Pero creo que Creo que salen bien Y creo que Tienen la oportunidad De estar prevaleciendo De los corridos Creo que la peligrosa Es Beso Volado El número 9 Beso Volado El número 9 Luego En la siguiente La siguiente No estamos La La cuarta carrera Perdón Era la carrera De Ulpiano Es el clásico Valdomero Aspillaga Grupo 3 Ulpiano Es el que destaca ¿No? Un callo que anda muy bien La quinta Ya hemos comentado Está Pellito Está Nader Alfonso Y la posibilidad De beso Volado Luego en la Sexta Si es una carrera Muy pareja ¿No? Aquí creo que Aquí creo que Se puede Se puede dar O Se puede dar Sorpresa Un golpe Mayúsculo ¿No? Son caballos Que en mil metros Aquí todo es posible Está Ryu Número 2 La posibilidad De Forio Mar El número 5 Ajá Ese Vinchitore Que es el favorito Número 6 ¿Por qué no? Strike Freedom Que marca Su retorno Y en la última La última Volamos Creo que definen 2 A ver Tanto Princes Diana El número 2 Y Y el otro es Blanco El Humo El número 8 Blanco El Humo Son los 2 Yo creo que son los 2 Este caballo favorito De varios por acá Listo Daniel Muchísimas gracias Muchas gracias Nos vemos en el hipódromo Nos vemos mañana a la 1 Con la edición sabatina De Éxitosa Deportes Abrazo Jan Chau chau Buenas tardes para todos Chau